Andrés Manuel quiere ponerse en comunicación, ponerse en contacto con la gente de aquí de Huatabampón. Va a ser en la Plaza Juárez a la una y media, sábado. En esta visita de Andrés Manuel López Obrador viene a darnos a conocer la situación socioeconómica y política del país y el proyecto alternativo de nación que tiene planteado Morena como una alternativa para resolver la problemática que está viviendo el país. Principalmente el problema de la corrupción y la impunidad que estamos padeciendo todos los mexicanos y que por ese lado se fuga grandes cantidades de dinero, miles de millones de pesos. Nuestro líder nacional, Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de platicar con el pueblo de Huatabampo acerca de la solución que hay que darle para el problema que estamos viviendo en el país, en el sentido social, político, económico. Estaría además decir cómo estamos viviendo porque yo creo que todo el pueblo lo está sufriendo y aquí hay una sola razón para organizarnos, es lograr tener la patria que queremos, la patria que necesitamos. Únicamente organizados, unidos, es como lo vamos a lograr. Andrés Manuel tiene años luchando porque el pueblo se organice. Es incansable, es increíble cómo un hombre pueda permanecer fiel a sus convicciones, fiel a sus principios, cuando quiere una patria libre, una patria donde esté fuera de corrupción, donde quede libre de la injusticia, donde no haya más impunidad para el que menos tiene. Gracias. Gracias.